Eres el canto alegre de la mañana La bella flor silvestre de la montaña Fuego, madera y magia de la tambora Con vial y cor de caña que me enamora Fuego, madera y magia de la tambora Con vial y cor de caña que me enamora Eres canción que llena mi sentimiento Causa de esta locura que llevo dentro Esa pasión que llena mi sentimiento Ritmo y sabor la esencia de lo que tengo Esa pasión que llena mi sentimiento Ritmo y sabor la esencia de lo que tengo Buena la cumbia reina te van las penas Y tu cuerpo se prende como candela Baila, baila mi negro que tu me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila, baila mi negro que tu me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila, baila mi negro que tu me llevas La bella flor silvestre de la mañana Fuego, madera y magia de la tambora Con vial y cor de caña que me enamora Fuego, madera y magia de la tambora Con vial y cor de caña que me enamora Buena la cumbia reina te van las penas Y tu cuerpo se prende como candela Baila, baila mi negro que tu me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila, baila mi negro que tu me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila, baila, baila nena como mueve las caderas Esa pasión que llena mi pensamiento a mi sentimiento Baila, baila, baila negra como mueve las caderas Primozador la esencia de lo que siento, de lo que tengo Cuña reina, cuña reina Cuña reina, cuña reina